Bien, bien, el Hospital Municipal del Niño ya llegando casi al 60% de su proceso de obra, un hospital que nos genera optimismo el poder saber que muy probablemente a finales de este año se culmine esta primera etapa que se está actualmente trabajando y que pues si no se presentan algunas situaciones de carácter, pues a veces natural, como en estos días que estuvo lloviendo, bueno, pues eso generó algunos retrasos en procesos que iban dentro del tiempo de proceso de obra, como es el proceso de impermeabilización, algunas instalaciones eléctricas, etcétera, y también pues se ha presentado alguna dificultad en la proveeduría de algunos materiales. Aquí en el municipio de Durango, en el estado en general de Durango, no se localizaron proveedores para algunos materiales, hablamos por ejemplo de piso, no se pudo localizar de manera local un proveedor que contara con la cantidad suficiente y que garantizara el abasto de la cantidad que se requiere para el piso del Hospital del Niño 460, y pues eso también de alguna manera va generando algunos retrasos mínimos, pero que pues a final del día pueden ir impactando en el porcentaje de avance. ¿Lo carece la obra? No, de momento no, de momento no, o sea, es algo que sabemos que puede llegar a suceder, el que se vaya retrasando o demorando cada vez más el poder adquirir todos los materiales, pues sabemos que va variando el precio del acero, del cemento, etcétera, pero de momento no se nos ha hecho alguna alerta o alguna observación que pudiera meritar o que pudiera justificar el poder hacer un procedimiento donde se genere alguna ampliación de presupuesto para poder culminar la obra. ¿Para la construcción? No, la construcción la haciendo personal completamente al local. La proveeduría es variable, depende del material, por ejemplo, el material eléctrico viene de Querétaro, Ciudad de México, el piso nos lo proveeron de Monterrey, pues es variable, o sea, no podría decirle una cantidad exacta de proveedores externos. ¡Gracias!